Hola, bienvenidos a la Universitat Miguel Hernández d'Elx. La pregunta del año pasado ya tocó probabilidad después de dos años de estadística. Pues bien, me dicen que en una clase hay 17 chicos y 18 chicas y que se procede al azar a elegir a dos estudiantes de esa clase. Lo primero que hay que analizar es elegir al azar. El problema aquí es, entendemos que aunque se vayan a elegir dos, el proceso inevitablemente pasa por elegir uno y una vez elegido se va por el segundo. Y que la persona elegida ya no forma parte del grupo de posibles personas a elegir. Otra cosa que tenemos que considerar es, por los condicionantes del problema, ¿se puede suponer que un alumno tiene más posibilidades de ser elegido que otro? Si la respuesta es no, sabemos que estamos en una situación de equiprobabilidad. Y eso va a permitirnos establecer la ley de Laplace. Situaciones a favor dividido por situaciones posibles. Bueno, con todo eso afrontamos la situación A. La probabilidad de que los dos estudiantes elegidos sean chicos. Antes de abordarlo, sigo leyendo por si acaso y la probabilidad de que los dos estudiantes elegidos sean chicas y la probabilidad de que los dos estudiantes elegidos sean de diferente sexo. Claro, el proceso de elección de dos personas es un proceso que se realiza de manera secuencial. Primero eliges a una y una vez elegida esta, pasas a elegir a la siguiente. Y las tres preguntas giran en torno al concepto del sexo de la persona elegida. Con lo cual, una forma de entender el problema es lo que se conoce como esquema de árbol. Hay una primera elección en la que lo relevante es saber el sexo de la persona. Hombre, mujer. Y cuando ya se haya hecho esa primera elección, procedemos a la segunda elección. Donde volveremos a preguntar hombre o mujer. Pero, teniendo en cuenta de dónde venimos. Que el primero ha sido hombre y ahora preguntamos si el segundo es hombre o mujer. O que el primero ha sido mujer y ahora nos preguntamos si el segundo es hombre o es mujer. Y ahora atacamos nudo a nudo. Primera elección. Estamos ante un grupo formado por 35 personas. Que hemos quedado que todas son igual de probable a la hora de ser elegidas. Pues bien, si tú vas a elegir a un conjunto de 35 y te preguntas por cuál es la probabilidad de elegir hombre. Se trata de casos a favor. 17. Y casos posibles de elección. 35. Como además estamos en una situación dicotómica. O es hombre o es mujer. Si ha habido 17 hombres. Me queda el complementario hasta uno para las mujeres. Que además cumple el patrón de 18 mujeres sobre 35 personas. Una vez hemos elegido al hombre en la primera elección. Pasamos a analizar la situación de elegir otro hombre. Y claro, si uno ya está fuera. Todo lo que yo haga ahora gira contra 34 personas que me quedan. Y... ¿Cuántas de esas 34 en esta segunda fase son chicos? 16. ¿Y cuántas de esas 34 son chicas? 18. ¿Qué significa los números que aparecen en el trayecto? La probabilidad de elegir hombre y hombre es 17 de 35 por 16 de 34. Y esa multiplicación me dará la probabilidad de elegir dos chicos. Del árbol de abajo, la multiplicación de estos dos hechos me informará de la probabilidad de elegir hombre primero y mujer en segundo lugar. Y esta elección en ese orden tiene la probabilidad de 17 de 35 por 18 de 34. Estos nudos que he puesto en azul, como están dentro del árbol, no se pone. Pero la segunda H no es la segunda H. Es una H condicionada a que antes se eligió una mujer. Y esta segunda mujer es condicionada a que antes hubo una mujer. Y esta mujer de aquí es condicionada a que antes se eligió un hombre. Y esto es condicionado a que antes también se eligió un hombre. Los nudos sucesivos están condicionados por lo que pasó en la primera parte del experimento. La multiplicación de los nudos es la intersección. No es verdad que probabilidad de hombre por probabilidad de hombre sea la probabilidad de la intersección hombre-hombre. Bien, con eso claro, ahora plantearíamos estas otros dos finales, evidenciando el nudo anterior. ¿Cuál es la probabilidad de elegir en segundo lugar un hombre si en el primer lugar elegía una mujer? Pues volvemos a tener un conjunto de 34 personas que pueden ser elegidas. Y el numerador en esta ocasión es, como la primera fue una mujer, siguen estando los 17 chicos. Y para que la segunda sea mujer, como la primera ya fue mujer, me quedan 17 situaciones a mi favor. Multiplicaríamos para conseguir esto si me hace falta. Esto es m1 intersección h en 2 y esto será probabilidad de m en 1 y m en 2. En situación examen se optimizan las operaciones y aunque te puedas calcular el árbol, si no es necesario, no se calcula. Una cosa es pensar el problema y otra cosa es hacer los cálculos. Y aquí el tiempo que inviertes en un problema innecesariamente lo pagas en el otro. Con lo cual, con la situación que tengo, voy a ver si necesito acabar las multiplicaciones o no. Primera pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que los dos estudiantes elegidos sean chicos? 17 de 35 por 16 de 34. Lo mejor que podemos hacer es hacerlo con la calculadora, poner el resultado en fracción y después, si lo queréis por comodidad, en decimales. Pero en fracción, que es la forma exacta de escribirlo, también. Borraremos pantalla y empezamos. Si tengo la tecla de fracción, genial. Si no tengo la tecla de fracción descarada y tengo la tecla ABC, la uso. Fracción, fracción atrás. 17, fracción 35. Por 16, fracción 34. Y a mí eso me da 8 treinta y cinco avos. Esto es muy raro. Y cuando hago operaciones con fracciones, si la calculadora no tengo muy claro cómo se comporta, aquí estoy teniendo el problema de que si la codificación en máquina no está muy bien pensada, está multiplicando el 35 por 16. Y eso no lo necesito. No. Es programación de máquina, no es por estar en el modo estadístico. Entonces, si tengo dudas del comportamiento de mi calculadora, lo que debo de hacer es utilizar el paréntesis para separar los números. 17, ABC, 35. Cierro el paréntesis. Eso lo convierte en objeto propio. Y ahora ese objeto lo multiplico por otro objeto que también lo presento empaquetado. 16 de 34. Y si me da lo mismo, genial. Y si la máquina se hubiese comportado de forma incorrecta, lo habría previsto. ¿Vale? Vuelvo a deciros lo que dijimos el primer día. La mejor calculadora es la que yo sé hacer funcionar al 50%. Me ha pasado a mí porque yo decía 1 elevado a menos 2. Sí. Y luego me dan un resultado y yo digo, esto no cuadra. 1 más 1 elevado a 2, todo entreparece, se ha llevado a menos 2. Entonces me daba el resultado correcto. ¿Qué es eso que está explicando? Entonces, el concepto es, si tienes dudas del comportamiento de la máquina, el paréntesis. ¿Vale? Y operaciones básicas. 1 más 2 por 2. Hay máquinas que contestarán 6 y hay máquinas que contestarán 5. Y hay que saber qué máquina tienes. Porque si tengo una máquina a la que yo le digo 1 más 2 por 2 y me da 6, esa máquina yo no puedo escribir las operaciones tal como están en el papel, sino que tengo que suministrar la operación en el orden de ejecución. ¿Vale? Si la máquina sabe que existe el código mundial de orden de operaciones, aunque tenga un 1 más 2 para empezar, no la realizará la operación hasta que haya hecho el producto. Pero hay otras calculadoras que inevitablemente trabajan de forma secuencial. Y como tú has puesto 1 más 2, cuando tocas el por, él ha sumado. ¿Vale? Yo resolvía lo que era dentro del paréntesis y al aplicar el menos 2, 1 elevado a menos 2, 1. Yo decía 8. Pero 1 elevado a menos 2 tiene que darte 1. Ya, pero eran derivadas. Vale. Y entonces yo al resolví lo que era dentro del paréntesis, yo tenía que resolverlo. Yo decía que ya no... Pues hay que llevar cuidado con eso. ¿Vale? En formato fracción, y si lo quieres en decimal, lo das en decimal. Pero el elegante, el útil, es 8 treinta y cinco avos. Eso se puede reutilizar tantas veces como quieras y sin error ninguno. Mientras que en el número decimal, antes o después vas a meter la tijera y por tanto estás truncando el valor bueno. La probabilidad de que las dos sean chicas, pues está claro. Me toca hacerla. 18 de 35 por 17 de 34. Y la pregunta interesante. La probabilidad de que los dos estudiantes sean de diferente sexo. Y eso implica agrupar las dos posibilidades. Porque en esto que hemos escrito el orden de aparición, era relevante. Mientras que la frase de diferente sexo te cubre las dos opciones. Lo relevante es la combinación de sexos final y no la combinación de sexos de aparición. Y hay que llevar cuidado con esa pregunta. ¿Vale? Porque además los dos números son el mismo. 17 de 35 por 18 de 34 o 18 de 35 por 17 de 34. Al final son los mismos números. Por tanto esta pregunta de aquí lleva un 2 por la situación. 18 por 17 dividido por 35 por 34. ¿Ninguna pega? ¿Qué significa que puedo abrirlo pues? Claro. La vez de arriba, en el rectángulo verde, tienes 17 treinta y cinco agos por 18 treinta y cuatro agos. En la parte de abajo tendrías 18 de 35 por 17 de 34. Son dos números iguales y entonces puedes o los manifiestas los dos y los sumas o directamente dos por uno de ellos y tienes el otro. A la UMAAC, Treballen para construir la Universidad del Futuro.